...en español, cuadro Fafa, viene Lord Barna, atención, arrancan los competidores, la largada es bastante pareja con la excepción del 2, Animus tiene problemas y se quedó en la última colocación, viene rápidamente por el centro Empire Power y por el centro Fafa a buscar el primer lugar, Royal Holiday se queda tercero a la expectativa, en el cuarto Vinchero, en el quinto viene apareciendo Ford de Gyper, entre ellos viene apareciendo Lord Barna, más atrás viene quedándose el ejemplar Pass the Border y Animus, está en el último lugar, Fafa está en punta, el 4, Empire Power queda segundo, Vinchero, viene a buscarlo, está tercero en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Lord Barna y el ejemplar Royal Holiday pelea en el cuarto lugar, en el sexto viene apareciendo Ford de Gyper, en el séptimo está Pass the Border y el ejemplar Animus está en el último lugar, Fafa en punta, Empire Power sigue buscándolo por la parte externa, en el tercero Vinchero, en el cuarto Royal Holiday, en el quinto Lord Barna, Ford de Gyper intenta mejorar desde el sexto, luego intenta también meterse en la pelea del ejemplar Animus junto a Pass the Border que está en los últimos puestos, Empire Power contra Fafa que se defiende en 45-1 para la media milla, Vinchero trata de buscar la competencia y Royal Holiday también junto a Empire for the Gyper, pasó Empire Power a la punta, Vinchero, Royal Holiday y Ford de Gyper tratan de buscar la competencia cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Power West, domina Empire Power, Vinchero por la parte central de la cancha, está desplazando, Vinchero contra Empire Power que se defiende, domina Empire Power, Vinchero por la parte externa con Edgar Sallas, trata de pasarlo, se defiende Empire Power, Vinchero por fuera, inmenso con el campeón puertorriqueño de Garzallas, está pasando a liquidar, ganó Vinchero, segundo Empire Power, tercero para el ejemplar Royal Holiday, cuarto es Ford de Gyper, gran carrera de Sallas que saca 3 de ventaja.